¿Qué es el Fórum de la Fórum de la Fórum de la Fórum de la Fórum? De presencia internacional y aumentar en general el número de asistentes. Conseguimos reunir en un mismo lugar a una serie de ponentes internacionales de máxima relevancia a nivel global. Cambiamos el nombre de foro a congreso, actualizamos la imagen modernizando su estética y elegimos una nueva localización que reflejara nuestra misión para ser un referente global. Y lo más importante fue que desarrollamos una campaña de marketing y comunicación que nos ayudó a proyectar el congreso, a darle difusión y a atraer un gran número de profesionales de todo el mundo. Tras este congreso hubo un equipo muy comprometido y apasionado. Fue interesante porque creamos una simbiosis muy buena con el cliente, nos reuníamos prácticamente semanalmente durante meses intentando entender qué es lo que querían, qué querían conseguir, cuál era el objetivo y yo creo que lo conseguimos y al final dimos un paso más de la mera consultoría que ofrecemos y creamos algo único. Cada idea, cada detalle fue el resultado de la colaboración incansable entre el equipo de The Shows y nuestro equipo para toda la parte de las ponencias paralelas, los audiovisuales, la zona expositiva, toda la parte del programa social, al fin y al cabo todo lo que implica un congreso. Objetivo conseguido, más de 700 asistentes, 47 países de procedencia distintos. Todas las encuestas de infracción fueran muy positivas y el cliente ha quedado totalmente satisfecho. Estamos muy contentos con el resultado. Nuestra pasión es entender y dar solución a las necesidades del cliente, pero es que en este caso no solo llegamos a cumplirlos, sino que superamos sus expectativas y también las nuestras. De hecho, ya estamos trabajando en la dirección del congreso del próximo año. Fue como una montaña rusa. Subes, bajas, gritas, pasas miedo, pero al final te lo has pasado genial. La implicación del cliente y el trabajo conjunto. Yo creo que eso fue lo que nos llevó al éxito. Agotador, pero gratificante. Fue genial ver el alcance que tuvo en redes sociales. Ha sido todo un reto. Muy duro, pero lo hemos conseguido. ¡Gracias! ¡Gracias!